Esto... no puede ser minoico. ¿Qué es esto? Malaka, es real. Por los dioses. Al cordel que usó Teseo para recorrer el laberinto. Veamos qué hay al final. La obra de una criatura enfurecida. Este debe de ser Nikios. ¿Un anillo? Quizá lo quiera Ardos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, el malaca minotauro.